El Ministerio de Educación Pública aplica por primera vez la prueba nacional estandarizada de lenguas extranjeras a los estudiantes de último nivel de secundaria, del 28 de agosto al 8 de septiembre. En el caso de la regional de Pérez de León, son 2.424 alumnos que la hacen. Estos estudiantes pertenecen a 34 centros educativos de secundaria. Sin embargo, como la prueba se hace por computador y se requiere de un buen internet, los estudiantes de 16 de esas instituciones deben ser trasladados a otras. Comenzaron más de 1.400 estudiantes aplicando la prueba. Los que no pudieron hacerla el día de hoy, que les correspondía el día de hoy, van a tener que reprogramarla para el próximo lunes. Los de mañana martes, los que no puedan hacer las pruebas martes, el próximo martes van a la reprogramación. Es importantísimo tomar en cuenta que los centros educativos no todos tienen el acceso o el internet adecuado para poder sufragar estas pruebas, ni tampoco los equipos. Entonces hemos tenido que tomar en cuenta otros centros educativos que van a albergar a otros colegios o algunas escuelas también que tienen laboratorio de informática que pueden sufragar la necesidad de algunos centros educativos. En el caso del colegio científico, deben trasladarse al Liceo Sinaí, Colegio del Valle, a la Escuela Pedro Pérez Celedón, Liceo Concepción de Daniel Flores, a la Escuela de la misma localidad. En el caso del Liceo Aeropuerto Jerusalén, a la Escuela de Lomas de Cocorí, el Liceo de Platanillo, a la Escuela La Palma, Liceo Rural Buenavista, a la Escuela Juan Valverde, el Liceo Rural Jardín y el Liceo Rural Los Ángeles, al Colegio Técnico Profesional Ambientalista de Pedregoso y el Liceo San Francisco, al Liceo Las Mercedes de Cajón. Mientras que los alumnos del Liceo Nocturno de San Pedro, a la Escuela de San Pedro, del Colegio Nocturno de Sinaí, al Liceo Sinaí, el Liceo Nocturno de Pérez Celedón, al Liceo Unesco y Cindea Lomas de Cocorí Central, al Colegio Técnico Profesional San Isidro. El Cindea Lomas de Cocorí San Francisco, a la Escuela San Francisco de Asís y el Cindea de Pejiballe, al Colegio Técnico Profesional de Pejiballe. Son 16 centros educativos que van a tener que trasladarse a escuelas y colegios, un ejemplo es el Liceo Jardín que va a tener que trasladarse al CTP Aira para aplicar, igualmente otros centros educativos que van a estar en Sinaí, en AUNESCO, en otras escuelas como Cocorí, que tienen tal vez el equipo y el funcionamiento del laboratorio y que van a sufragar esa necesidad que se requiere a nivel del cantón. La carencia de un buen acceso a internet es un factor muy importante y antes de hacer la prueba se determinó que no todos cuentan con lo que se requiere. El centro educativo se traslada porque no cuentan con las condiciones para poder tener el nivel de internet que se requieren las pruebas, ya que ellas son todas totalmente en digital y tienen que tener un buen acceso para poder aplicarlas. O sea, puede ser que el centro educativo tenga computadoras pero no así el acceso a internet, ¿verdad? Correcto, eso nos sucede en algunos centros educativos como por ejemplo San Francisco que tiene que trasladarse al Liceo de las Mercedes, que tiene laboratorio pero no tiene el internet, igual tenemos ahorita la situación de Jerusalén, el Liceo de Aeropuerto, este Liceo tiene laboratorio, tiene un internet muy limitado, ya hicimos las pruebas, comenzó con dificultades, pues se pudo lograr hacer algunos, vamos a transcurrir, vamos a esperar el transcurrir de las pruebas para ver si se mantiene ahí o tenemos que trasladarlo a algún centro educativo. En el caso de las pruebas estandarizadas en noviembre son escritas. Ya las pruebas estandarizadas para lo que es el mes de noviembre, que es todo primaria y secundaria juntos, y para primaria son cuatro días y secundaria son cinco días, eso va a ser muy muy importante el acceso, ¿verdad? Porque va a ser aplicadas, ¿verdad? Algunas por internet, bueno, estas pruebas de noviembre prácticamente todas van a ser más bien escritas, ¿verdad? No van a ser digitales, pero puede existir la posibilidad que se hagan algunas como un plan piloto, eso esperaríamos a las disposiciones del Ministerio de Educación, oficinas centrales de control de calidad. En la dirección regional esperan evaluar este tema.